Estepona ha generado más de un 10% de todo el empleo creado en Málaga en el último mes, ya que la localidad ha registrado un descenso del paro de 300 personas frente a las 2.000 que se han contabilizado en el total de la provincia. De esta forma, la cifra de desempleados se sitúa en Estepona al término de mayo en 7.840 personas frente a las 8.145 del mes anterior. Es la tercera bajada del paro consecutiva y la primera vez en seis meses que el número de parados se sitúa por debajo de la barrera de los 8.000. El sector servicios es el que más empleo ha generado, según los datos del SAE, seguido de la construcción. En el cómputo provincial ha aumentado el número de nuevos contratos en un 8%. A nivel regional, Málaga es la provincia andaluza donde más ha bajado el paro en el último mes.